No me gusta explicar lo que hago, me gusta hacerlo. Las pestañas de uno eran répero, eran las que tenía en mente. O sea, mirá lo que estaba pensando hacer. Igual me gusta como quedo así, medio bizarra. Me gustan los ojos. Siento que me miran a mí ahí. Estamos como mirándonos. ¡Gracias! Gracias.